The Geek Chronicles En el frente vemos unas cuantas imágenes de Android 18 en su diseño Dragon Ball Super un poco distorsionadas También tenemos unas cuantas estrellas que forman parte del blister transparente para poder apreciar la figura Y tenemos un total de 7 tal vez haciendo referencia a las esferas del dragón En la parte de abajo a la derecha tenemos el logotipo de Clash y Adventurer Con unas advertencias de forma de como una postal o estampa pero viene adherido a la caja o viene siendo parte de la caja De este lado tenemos todo en negro y leemos Made in China De este otro lado no tenemos nada, tampoco en la parte de arriba ni en la parte de abajo En el reverso vemos una imagen de una ciudad destruida con lo que aparenta ser una mano de Cell Realmente un diseño bastante extraño, incluso sería minimalista Pero bueno, al menos no trata de copiarse al 100% lo que es la línea SH Figures Pero bueno, basta de ver el empaque, pasemos a lo que de verdad nos interesa que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos a la siempre hermosa Android 18 en todo su esplendor Y en cuanto a mis pensamientos rápidos, esta figura es una muy grata sorpresa Y un claro ejemplo de que cuando te quejas lo suficiente, las compañías van a escucharte Pues el diseño final de la figura sufrió varios cambios Desde el torso hasta unos horripilantes rostros Pero bueno, debo decir que el lanzamiento final es excelente Y esta figura me ha fascinado e incluso asombrado Pues parece una extraña mezcla de SH Figures, Figma y Rebel Tech La cual da como resultado una pieza repleta de accesorios Efectos e incluso un rango de movimiento tan bueno que no me esperaba Pero bueno, ya hablaremos a detalle de cada departamento más adelante Así que continuemos con la revisión Pasamos a los accesorios e iniciamos con rostros o cabezas intercambiables Y acá tenemos una situación peculiar Porque en teoría deberían incluirnos un total de dos cabelleras y cuatro rostros Al igual que lo vimos en la versión de SH Figures Sin embargo, esta figura nos incluye un total de ocho rostros y cuatro cabelleras En breve veremos el porqué Iniciamos con lo oficial de esta figura Que sería la cabellera con el cabello relajado hacia abajo Y la cabellera ondeándose con el viento También tenemos el rostro serio mirando hacia el frente Que está en este momento con la figura Un rostro serio mirando hacia abajo a la izquierda Un rostro serio mirando arriba a la izquierda Y por último, un rostro mirando hacia el frente con una pequeña sonrisa Para realizar el cambio de cabelleras Tenemos que retirar la que está actualmente en 18 E insertamos de nuevo en la figura Y para realizar el cambio de cabelleras Debemos retirar la parte de enfrente Posteriormente el rostro Tenemos que el cabello tiene un pequeño peg para insertarlo en el rostro Y posteriormente lo deslizamos por completo en la figura Y listo Continuamos con el otro set de rostros intercambiables Y acá lo que pasó es que el que veremos a continuación Iba a ser el set oficial Sin embargo les quedaron tan horribles los rostros Que la gente se quejó y decidieron ponerlo como un par de extras O algo por el estilo Las cabelleras como tal son exactamente iguales a las que ya tenemos De hecho a mi gusto no había razón para incluirlas Pero bueno, lo hicieron Bien, ahora vamos a ver el set de los cuatro rostros Tenemos primero Un rostro Con la boca cerrada Un rostro con una mueca Un rostro con la boca ligeramente abierta Y un rostro con la boca un poco más abierta El problema con estos rostros Porque son tan feos Es que los ojos están enormes Y no se parecen en nada a los de Android 18 Esto lo hicieron así para simular La metodología de Revoltech Donde los ojos son movibles En teoría para darle mucho dinamismo a esta figura Pero como se parece tampoco a 18 No solo quedaron horribles Sino que también obsoletos Pero lo que si puedo decir es que se agradece que la incluyan Porque jugando un poco con los ojos Podemos hacer unas poses Muy divertidas Y podemos pasar un buen rato con la figura Digo, no es lo principal Nos incluyeron lo principal Para poder posarla adecuadamente Pero además tenemos unos extras Muy divertidos Y su funcionamiento es exactamente igual El del rostro Tenemos que quitar La cabellera Para insertar la nueva Con el mismo tipo de peg Y el mismo movimiento Para insertar los rostros intercambiables Pasamos a las manos intercambiables Y tenemos un total de 15 manos Iniciando con el par de puños cerrados Que tenemos en este momento Con la figura También tenemos un par de manos Completamente extendidas Con los dedos separados Tenemos un par de manos En la misma posición Pero con un orificio en medio Para insertar algún tipo de peg Tenemos un par de manos Con los dedos apuntando Un par de manos En posición de artes marciales O de combate Un par de manos Extendidas con los dedos pegados Un par de manos En posición para sujetar accesorios Y por último Una única mano derecha En posición para sujetar algo ancho Para realizar el cambio de manos Con la figura 18 Debemos retirar la que tenemos Actualmente en la figura E insertamos la nueva En la androide Y listo En cuanto al resto De estos accesorios Nos incluye Una lata de refresco La cual se inserta En la mano Ancha Para poder sujetar accesorios Muy buen agarre También tenemos un par de efectos de poder También tenemos un par de efectos de poder Que sirven para simular Como si 18 Tuviera las manos En los bolsillos Vamos a ver el funcionamiento Para ello tenemos que Retirar Toda la sección del peg El codo En ambos antebrazos Los ajustamos Para ver que embonen correctamente Y posteriormente buscamos que entren en los orificios De 18 Algo como esto Y ya para terminar con los accesorios Tenemos esta herramienta blanca Que vimos previamente Para poder mover los ojos De los rostros feos También tenemos un efecto de poder azul Muy genial Con este estilo animado De dibujo Y por último Una base Sospechosamente parecida A las de la línea Brain Arts La cual nos incluye Dos soportes Uno Funciona para el efecto de poder El cual trae un orificio Y así lo pueda sostener Y el otro Es para la figura Pues tal vez ya se habrán dado cuenta Pero este Android 18 Tiene el cuerpo De una figura figma E incluso trae el orificio De la espalda El cual Conectamos Para que la pueda sostener Sin problemas Pasamos ahora a las articulaciones E iniciamos con la cabeza Que nos permite Rotarla en 360 Hacia el frente Nada mal Lo mismo que Hacia atrás Y excelente A los lados Los hombros Rotan en 360 Puede alzarlos Hasta acá arriba Muy muy alto Bajarlos Excelente Tiene un ligero movimiento De arriba abajo En esa sección Y también Una articulación Estilo mariposa Con un decente Rango de movimiento Tenemos 360 Y también Dos puntos De articulación Con un buen rango La muñeca Rotresenta Puede ser Arriba Abajo Y a los lados Tenemos Articulación En la parte superior E inferior Del abdomen Aunque la superior Está perfectamente Cubierta Por la sección Estilo goma Del traje Sin embargo Ahora si nos permite Hacer un muy buen Movimiento Hacia el frente Y hacia atrás En la parte de atrás Podemos observar Ligeramente La articulación Que posee 18 Y en teoría También puede ser Un movimiento De a los lados Y rotación Aunque no lo recomiendo Mucho Porque pone cierto Estrés Y estira Este material Donde si podemos Movernos libremente Es en la cintura Que nos da Un movimiento De 360 En la rotación Hacer al frente Atrás Y a los lados La pierna Patea Muy alto Al frente Atrás Igual Excelente Se abre En split Absolutamente Perfecto Rota 360 En la entrepierna Tiene dos puntos De articulación En la rodilla Aunque el rango Movimiento No es perfecto Sigue siendo Muy bueno También posee Una rotación En esa sección La parte superior Del pie Tiene una ligera Rotación Podemos también Hacerlo Abajo Arriba Y tiene una Estupenda Articulación De pivote Que nos permite Un rango Perfecto Pasamos ahora Al departamento De diseño Esculpí De pintura Inicemos con pintura Donde en su gran mayoría La figura utiliza Un plástico De color rosado Así que no tiene Mucho detalle Donde si vemos detalle Es en la línea blanca Que atraviesa Los laterales De dicho traje El problema Que tenemos acá Es que no está Perfectamente Delineada Y si se notan Ciertos Errores El rostro Es algo que me encantó Siento que lo recrearon A la perfección Es prácticamente Una copia De la SH Figures Pero al menos Está muy bien Delineado También tenemos Plateado en el cierre Del traje Y blanco En los zapatos En teoría Ese era todo El trabajo De pintura En cuanto a la figura Lo que es el efecto De poder Podría parecer Que tiene pintura Por encima Sin embargo Lo que sea que tenga Lo tiene por dentro La verdad es que Da un efecto Muy genial Como de caricatura Les quedó excelente Y bueno El resto De los rostros Al menos Los principales Igual están Muy bien logrados Hablando ahora De esculpido Repetimos La cabeza Es prácticamente Una calca De la SH Figures Con ligeras diferencias Que veremos Más adelante El resto Del cuerpo Está muy bien Logrado Siento que Está a la perfección El parecido De esta figura Con la representación De 18 En Dragon Ball Super Las agujetas Igual están Esculpidas Por encima De los zapatos Y en general La figura Me gusta Mucho Viendo accesorios De nuevo Esta caballera Es una calca De la SH Figures Esta es Extremadamente Parecida A la de Trunks Incluso El funcionamiento Para insertarlo En la mano Muy bueno Acá tenemos La latita Igual un buen Trabajo Lo hemos detallado Incluso En la parte de arriba Donde iría La tapa Para poder destaparla Bueno Lo que me encantó Fueron las manos Para poder guardarlas En los bolsillos De 18 De verdad Que fue Un detallazo Bueno Ya para terminar Hablemos De diseño Donde debo confesar La figura Me gustó Mucho Y es algo Curioso Pues no tenemos Una SH Figures Como tal En nuestras manos Para quien se haya dado cuenta La figura Está utilizando Un cuerpo De Figma Con articulaciones Estilo Figma Pero como sabemos Figma en su gran mayoría Es compatible Con SH Figures Lo único que hicieron Es cambiar El joint De la cabeza A un estilo Figma Para que esta SH Figures Pudiera embonar Adecuadamente El resto De la figura Es prácticamente Un lanzamiento Que ya hemos tenido Con articulaciones Que ya conocemos De una línea Distinta Es un extraño Digamos Mezcla De distintas franquicias Vimos Robotech Con los ojos Vimos Figma Con el cuerpo Vimos SH Figures Con la cabeza E incluso Spring Arts Con la base De verdad Que Classy Adventure Hizo un trabajo Extraño Pero a mi gusto Fue un muy Buen trabajo Antes de pasar Al último departamento Hablemos un poco De la compatibilidad De la Classy Adventure Con la 18 De SH Figures Iniciamos viendo Que tan compatible Es la cabeza Y tristemente Como vimos En el departamento estético La Classy Adventure Utiliza una articulación Estilo Figma Mientras que la SH Figures Utiliza una articulación Regular de bola Por lo tanto No podemos Hacer que embone Correctamente A menos que lo forcemos O realicemos Un poco de trabajo Pero seamos honestos No es lo que se busca La cabeza De la Classy Adventure Si entra En la de la SH Figures Aunque no veo Mucho caso De esto Porque a fin de cuentas No es el mejor agarre Y tampoco es como Que le da una Mayor vista O mayor valor A esta formación Donde si Podríamos tener Un cierto Aumento Digámosle así Es con las manos Pues yo creo Que estos defectos De poder Serían muy útiles Para nuestras SH Figures Sin embargo Igual posee Un Joint Diferente Siendo Este más grueso Que la Classy Adventure Por lo tanto No embona Fácilmente De hecho Si lo presionamos Probablemente Tenemos lastimando Ya sea la mano O el Joint Si quieren hacerlo Forzosamente Para no utilizarlo Con aire caliente O agua caliente Para aflojar Un poco el plástico Y que así funcione Así que hasta el momento Nada es compatible Lo único Que si sería Serían Los rostros Como tal El problema Es que la tonalidad De cabello Que utiliza Classy Adventure No es igual A ninguna De las dos SH Figures Por lo tanto Si queremos cambiar Los rostros La sección de acá Se va a ver No acorde Al resto Del cabello Por lo tanto Y tristemente Podemos decir Que la Classy Adventure Es prácticamente Nada compatible Con las SH Figures Realmente creo Que se les fue Una muy grande A Classy En este departamento Pasamos ahora Al último departamento Los tamaños Y tenemos que Androide 18 Mide aproximadamente 13 centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De su cabeza Ahora vamos a compararlo Con otros personajes De Dragon Ball Y distintas marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otros integrantes Del universo 7 Del torneo Del poder De izquierda a derecha Tenemos a Goku Ultra Instinto Señal De SH Figures Androide 17 De Classy Adventure Pegueta Blue De SH Figures Y Freezer Final Form De SH Figures Continuamos las comparaciones Con otros personajes De Dragon Ball De izquierda a derecha Tenemos a Vigeta Pichón Blue De Kong Androide 18 De SH Figures Androide 17 De Classy Adventure Y Jiren De SH Figures Comparándola Con una esfigma La tenemos De izquierda a derecha Con la Maga Oscura Saber Midoriya Deku Y Red Comparándola ahora Con los protagonistas De anime La tenemos De izquierda a derecha Con Kirikuman De SH Figures Midoriya Deku De Rebel Tech Yamaguchi Saitama De Dazzy Model Y Naruto De SH Figures Comparándola ahora Con los personajes De historietas La tenemos De izquierda a derecha Con Deadpool De Mafics Jubiló De Marvel Legends Superman De Injustice De SH Figures Y Spider-Man De Mafics Comparándola ahora Con los justicieros Callejeros La tenemos De izquierda a derecha Con el Red Ranger De Lightning Collection Rafael De SH Figures Leonardo De NECA Y Ryu De SH Figures Y ya para terminar Las comparaciones La tenemos Junto a unos Protagonistas De videojuegos De izquierda a derecha Master Chief De Thousand Toys De Sentinel Link En su versión De Twilight Princess De Figma Mega Man De 4 Ingeneral De Sentinel Y Sora De Pring Arts En cuanto a mis pensamientos Finales Una vez más Les digo Classy Adventure Tal vez no nos haya dado Un lanzamiento Perfecto Pero si uno Muy bueno Y sobre todo Completo No se me ocurre Nada que le haya faltado A esta figura Pues lo tiene Todo Buen número De rostros Un increíble Número de manos Variados efectos De poder Y hasta una base Claro Sin contar Que esos rostros De ojos movibles Son un divertido Aunque feo Extra El rango de movimiento Igual fue otra Grata sorpresa Pues al menos Con lo que se veía En imágenes promocionales Creí que 18 Tendría casi Nulo movimiento Pero estoy Muy alegre Por haberme equivocado En conclusión La figura Se siente Muy bien Al tacto Posee articulaciones Perfectamente estables Y una estética Excelente Y es por ello Que puedo recomendarla Ampliamente A cualquier fanático Del personaje O quien busque Aumentar su colección De Dragon Ball Super Definitivamente Es una pieza divertida Que no Va a decepcionarte Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego Los ver thys Lo que nosotvamos Tendril No olvides Lo que nosotvamos Atitte